Si te arrancan al niño Que llevamos por dentro Si te quitan la teta Y te cambian de cuento No te trajes la pena Porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te arrancan las alas En el muelle del viento Yo te espero un segundo En la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un bollón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo Eche un pulso y pueda más No te rindas No te sientes a esperar Si robaran el mapa El país de los sueños Siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes Si te caes te levantas Si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Dejo el lento que he parado Desabrocha el corazón No permitas que te anuden la imaginación No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana, tengo miedo de que el miedo eche un pulso pueda más No te rindas, no te sientes a esperar, que solo pueden contigo, si te acabas mintiendo Si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Y solo pueden contigo, si te acabas mintiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro Llegarás cuando vayas, más allá del intento, llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegarás cuando vayas, más allá del intento, llegaremos a tiempo Llegarás cuando vayas, más allá del intento, llegaremos a tiempo